Y estamos ya con el draft, dos cositas que me gustan mucho, ver un Zeus que por ahora parece que va a ir al medio, lo cual no me agrada tanto porque me parece que la posición de support está ganando enteros y creo que solo en Europa se han atrevido un poco a ver el potencial. Cottle en plan de hemos visto que le funciona a Nine y tal, pero es verdad que yo en Royal Never Give Up no recuerdo haber visto a Somnus con Cottle, así que me pasa igual, creo que recuerdo más a Zeus de Icefrog. Sí, tiene varita y tiene guardia. Ah, tiene 7 cartitas de varita, se ve feliz y contento, vale, vale. Ahí, esto es lo bueno de Yaga, ¿no? Que ahora has jugado agresivo y te recuperas toda la vida prácticamente. Tengo una habilidad mientras dice Icefrog se tiene que quedar bajito de vida y ahora como se acerca otra vez puede morir. ¡Uy, uy, uy! Pues justamente estás hablando de esto, All Eleven en serio problemas, el Blade Fury se da suficiente para conseguir la ferimera de las sangres. El jugador malayo, el fantasma. O apuras con stats... Uy, mira, justo en la parte de arriba estoy viendo al Chalice haciendo el combito junto con Kaga. Cuidado con ese campo cinético, no te vas a permitir escapar. Puede al centauro salvar a su compañero saltito en el extremis para alejarse de su ciente del coto y el que se muere es la montaña que cabalga. O sea, sí. Entiendo, entiendo. O sea, abajo el que ha venido es el señor Kaka, que tira la avalancha al alicatao sobre All Eleven, que está recibiendo muchísimo daño. Tiene que unirse también el dios del trueno, aunque perdieron aquí a la Winter Wyvern, el intercambio siempre es positivo y aún no, no hay culo. El administrador casi siempre nunca funciona del todo. Ya, ¿verdad? Ojo, cuidado, en la de medio, Somnus, el daño que recibe, tremendo. De hecho, esquivaba perfectamente, pero aparece por aquí el coto de Chalice. Acaban de caer en muy mala posición y viene. ¡Dios de lo alto del Olimpo! Nunca se hacen beca, ¿ves? Ni contra Zeus ni nada, yo pensaba que no eran tan buenas. Uy, cuidado, abajo. Ahí en la parte de abajo, reíte, pero mira, All Eleven, la buena de Kaka. Qué bueno es con el Tini, maldita sea. Tremendo el daño también. Ya, otra vez. Le dejaban a mitad de vida, prácticamente. Esto, cuidado, no, Chalice acaba de empujarlo a la espalda del pobre Kaka y Kaka no tiene nada. He murió. Cosas que pasan. Igual Chalice no está muy cobrado con el coto, el tanto. Es un poco raro, sí, pues, cuidadito, porque a Somnus le ha caído de todo, desde el cielo. Viene también esa Downbreaker, el abrazo al lado y luego la maldición, como comentabas, justo en el momento en que Kaka no le ha dado el tiempo suficiente. Tiene que tirar muy bien de Blade Fibre, señor Ghost, porque si no, lo mandaban de nuevo a casa. Acaba cayendo, no hay más control. ¡Nuuu! Ha gastado todo. Así que es el momento de remejear. El 2, ese Ultimate del señor Zeus, en el lateral Chalice intentando acabar con el Olimpo. Las familias que le acaban de pisar la cabecita. El campo científico de D.Y. para encerrarlos a todos. ¡Pero se queda solo! ¡No ha venido ningún compañero! ¡Ay, el Illuminate en la espaldita! Compañero, ¿no? Y él... Espérate, la balanza de Kaka, que aún quiere más, cazando muy bien a... El offlane en Real Eleven. Ahora igual lo paga con su vida. Lo ha ralentizadísimo. El Dindy Lighter así que ha sido bueno. El daño de Zeus será suficiente. Hay abrazolado para sobrevivir. Hay más difícil de invierno también. Está con la B. Se no llega a golpearlo. Mira la ralentización que bueno del saltito de Mario Bros. Lo consiguen cazar. El Rage creo que está ya disponible, pero se dieron cuenta de eso y instantáneamente ya se metieron, ¿no? Como locos. Por la torre y a por quien lo hubiera ahí. D.Y. Bueno, tiene que tener que conseguir una tormenta estática. Podrán aprovechar el resto. Viene con el Day Fury y se meten en medio de todos. ¿Dónde vas, Viu? Igual acabas explotando. De hecho, ahí lo tenemos abrazolado para parar un poquito a Gossky. Quiero que se quiera tirar a Kaka. Aquí se ha equivocado un poquito. Es difícil a veces X Nova, pero van a bajar también con el offlaner. All Eleven. Kaka, un tirito, un golpecito. Ahí lo consigue, señor D.Y. Igual le va a costar la vida ahora en la persecución. Va a esperar a ver si viene... Pues nada, Blade Fury, ciertamente. No hay Glimpse también. Ojo que Somnus sigue por ahí acabando con la vida. No lo había perseguido. Se quita cuatro, ¿no? Es spameo todo, todo el rato. Zeus. Ayayay, Piu. Intenta escaparse. No lo hizo en el momento exacto, pero fíjate el daño. La avalancha ahora alicatao de baño. ¿Qué quiere? ¿Dónde vas? Y encima a desguardear. Joder. Cuando el carry es más fuerte el late que tú, también te sacas a Blade Fury. O sea, es como que no tiene sentido lo que hace. Cuidado, paparazzi. Paparazzi, te cazaron, bebé. No te bustean en un segundo. La pregunta es, ¿daga antes que BKB? No. Hay que te sirve una daga si te vas a comer todo el daño luego, ¿no? Ay, pobrecito mío. Otra vez. Mira, nada, resigna. D.Y. ha dicho, es que correr es muy cansado. Cuando voy a morir. Sí, sí. Duro. La única manera de parar a Zeus es compartir BKB. La única manera. Mira, mira, mira. La silenciada en el aire justo. Ya no puede hacer nada, paparazzi. Es que paparazzi llega tarde al EUL, creo. Imagínate si este Roshan... Otra vez, Paco. Otra vez, Paco. Otra vez, Paco. Otra vez, Paco. ¡Ojo de igual! Lanzamiento de Kaka. Direketo a la boca de bueno de Ghost. Ahora la abrazo del lado. El silencio por parte del pack es bueno. Yo creo que Kaka de aquí no sales. Porque te has quitado de encima el URSA. No, no, no. ¡Ojo la maldición del invierno! Al final de la cabo. Ah, bien. Morirá... ¡El Illusor! Y bueno, pues ahí no era el Illuminate, lo que quería decir. Y no hizo ni falta, porque antes estaba... Sí, la voz privada. Igual Piu no. Pues lo lanza directamente a Chalice. Chalice, que no llegó a silenciarlo, pero igual no hizo ni falta. Guarda la Orchid, eh, para el pack. Es muy complicado para... ¡Uy, cuidado! La va a poder matar aquí con el Glyphs que han poseído. La estática. Sí, lo vi. Se ha marcado que tienen visión. Así que el... Meccans, las grevas, están absolutamente y completamente desaparecidos. Ahí la han pie abajo, ¿no? Pues luego seguimos hablando. A ver... No tiene BKB, no tiene BKB. No se va a poder esca... La daga, lo que te decía. O sea, ¿no te habías hecho primero una BKB? Antes que... Claro, ahí si BKB te pay te ibas en Rage BKB. Es que yo... O lo haces un objeto inútil o todo el mundo tiene que farmearlo, que es lo que se hacía antes para posear torres para todos. El daño sobre el Disraptor, descomunal. Sí, pero por lo mismo... O sea, por ejemplo, la pipa no... Es un daño porcentual. Bueno, no. La pipa es daño también... Fija. Es que 200 ahora mismo... Es que te cuide 250 creo que es. Ojo! Maldición del invierno, Lileven. No temar esas con STP. Ni tan mal. Ahora sí, invisible gracias a su... A su flambentito. Pero de ahí... Yo creo que no, no, no te vas. Y esto era también un poco... Ganas de intentar la épica. Que no está mal, porque Lowe va a detener sobre Xnova. Xnova que se abraza a sí mismo, con lo cual sobrevive. Omni Slash sobre Lowe que con la BKB ahora sí consigue aguantar también. Gracias a su enrace que se le va a acabar en cualquier momento. La dragona bibliotecaria que acaba siendo eliminada, pero... Ya está ahí. Integrado. Espérate que Kakak quiere más. Kakak quiere más sobre paparazzi. Arriba, abajo. Lo mata solo. Uy, otra vez. D.Y. Chalice. La locura. Illuminate. Qué bien lo hace. El problema es de... Lo que tiene reje es que te destrozan desde atrás. Y cuando vas a pelear ya estás muerto. What? Pues nada, aquí vienes a ver... Pew cómo cae, efectivamente. Yo creo que es... Yo hago la curación. Yo hago la curación. Antes no te curaba de... ¿A qué te referías? Ah, del cotton. Cuando está con el... Mira, GG. Lo que te digo. No es deshonroso tirar un GG aquí porque es que no puedes hacer nada. Es una duda que tengo porque el Illuminate antes curaba solo de día. Creo que sí. Cuando estabas con Spears. Creo que sí. Ahora cura. Ahora cura. De noche también. Pues a ver. A ver qué enfrentarías a Ursa. Es que me parece complicado, eh. Ah, pues mira. ¿Eso deja una Weaver off? ¿O qué es esto, tío? ¡Winter de Paparazzi! ¡No! ¡Alquilista off! Le va a caer una buena Xnova, eh. Está muerto, está muerto. Y hay bastante dañete. Está muerto. First Blood, sí. Pues ya tienes Máscara Morbida y puedes pelear. Cuidado. Piu. Atrás. Muertísimo. Muertísimo. Lleva 19 last hits. Creo que Lina lleva 13 de Nice. Piu. Otra vez arriba. ¿Pero esto qué? La fiesta. Derechos abajo es lo que acaba de pasar. Pero Piu arriba va muriendo. De hecho me viene con miedo, pero es que abajo también. Y arriba se están reuniendo todos, eh. Cocotion de Old Eleven. Con ganas de a ver a quién se lo lanzo. Caca que aún no tiene aún un punto. Ni siquiera que al pase. Rodeadísimo Old Eleven. ¿Dónde te metiste, bebé? Bueno, se lleva al curry. Salís. ¡Hala va! Maldición del invierno, Babarazzi. El ulti de Zeus, Smoke. Y no han conseguido nada, eh. Uy. Caca Daga ya saltando aquí sobre Old Eleven. El support 6. Desintegrado. Maldición del invierno. Pues el golem para ganar unos segunditos. Ghost puede estar... ¡Ojo! ¡Qué buena en Rage! El en Rage en el momento. Le duró nada y menos. Puede pegarlo. Y estaba aquí la línea. Saltaba perfectamente. Sobre Paparazzi. Mira cómo viene. Le han soltado la corredita. Aún así muere el Ursa. Exnova. Yo creo que lo mismo. Kaka golpeaba a Lowe. Pero no creo que fuera su objetivo. Y bueno, viene Salís. Viene Salís. Parece que se retiran. Pero en realidad Salís. Yo creo que va a pasar la escobita aquí sobre el Zeus. No. Pues de rayos también sabe el Zeus. Tiene que activar la BKB. Sacando a pasear ahora mismo a Lowe. Quitando el todo daño posible. Paparazzi no tiene nada de mana. Tampoco puede activar el Arctic Burn. Ahora le toca transformarse en Chillenchito y correr. Se le acabó la BKB. ¡Está muerto Salís! ¡Qué manera de regalarse! En vez de baquear. Y luego... Lo que no he entendido es porque Ghost se fue para atrás en vez de pegar. Tenía el sidekick puesto. Se lo puso a la Marcy. Y ahí se pone a pegar. En vez de... Se gira. Y le da a un support y se cura toda la vida. O sea, estaba a mitad de vida. Aquí puesto. Paparazzi que acaba de venir aquí a Kaka. Saben que tiene ya un observer atrás. Ghost que salta sobre todo. Le sacan a... Paparazzi desapareció. B-Y no va a poder hacer nada. El stun sobre Spew. Tremendo. Lagunazo Blade. Y... Igual está algo más. Porque se puede meter ahí. Le saca de pie a todos. Tremenda línea que acaba de hacer. Lanzaba el gol en la ofrenda del K. Se le habrá acerado. Aún le va a dar. Pero mira, está stackeando ahí. Una y mil veces. Buena maldición del invierno. Pero justamente Ghost yo creo que va a aguantar todo. Y más. Se acaba a pasear al golem. Igual se acaba muriendo. Pero recordemos que tiene segunda vía. ¡Oh no! Porque aún tienes en Rage. Golpes duros sobre Low. Se muere Low. All level nada. Trata de correr. D-Y que era stuneado. Aparece Somnus que llega tarde. Pero mira. Desde su casa ametrallando. Pierde la primera de las pidas. El bueno de Ghost que tiene más difusa sobre Paparazzi. Lo va a dejar seco. Golpeándolo hasta más no poder. No hay abrazo lado. Que le salve el alientito. Al lioliole de Somnus. Que consigue la kill. Va a recibir el stun. Se decide a separarse bien. Porque el stun... ¡Oh! ¡Piu! ¡Piu! Lo sacan a pasear. Viene Exnova para unirse al festival. Y a darle velocidad. Y aún hay más. Porque Kaka va a stunear a Eliven. El segundo stun de Somnus. Abrazo helado. Le cae su Cocotion directamente. Paparazzi volando. Sobre el nido del Cuco. Maldición del invierno sobre Ghost. Que venía con ganas. Pero ya se han muerto los dos supports. Chalice con nada de vida. Pero con la BKB disponible. Ahí estamos. Justo bloqueando el intento de stun por parte de Odileven. Le sacan a pasear con ese static link. Está muerrecísimo el offlaner del equipo de Royal Air. Y va a quedar unos segunditos. Gracias a esa abrazo de Nadal. Le da tiempo a daguear muy bien por parte de Odileven. Cuidado, eh. Un link es otra vez de Somnus. Pero por favor. No, al final con ese Splint Blast. Ha sido suficiente. Y Kaka ahora no te marchas tampoco. Ojoito con la Winter. Ojoito con la Winter, Neka. Que no la puedes matar. Tremendas salvadiñas, papá. Y Ghost está en problemas, eh. No tiene TP, no tiene TP. Bueno, o el que está en problemas. Otra vez la beca de Slow. Que acaba muriendo. Los stuns de Odileven, el pobre. Se encuentran una y otra vez con las inmunidades mágicas. Sí. Uy. Saunus. Ojoito. Vamos a salir. ¡Oh! Le he quitado la Linkens. Qué bien. Como que fue Theus. ¡No, Low! No me lo puedo creer, Low. Madre mía. El sexto sentido de no ver a nadie en ningún lado. Perdona. Lo sabían. Todos los equipos han ido para atrás. Sabían que están smokeados. Todos los equipos han ido para atrás y él no. Uy, qué bien. Uy, Kaka. El skill sobre Kaka. Pueden hacerlo muy rápido. ¡Uy! ¡Ostras! Qué rápido Kaka, por dios. Sobre All Eleven. Lo van a acabar matando. Le da un poquito de apoyo. Bueno, el 4-stap. Chalice que refresher y activa el segundo, ¿no? El Ojo de la Tormenta. Sí, los dos Ojos de la Tormenta. Abrazo lados. Bueno, la parte de arriba está Papalazzi. Cuidadito. Viene también esa ira del idioso estrueno. Acaba cayendo. Lo mismo le pasa al midlaner. El daño que ha recibido ahí al final. Chalice con la daga. Buscando a Low. Que iba con la BKB. Pero aún así lo están intentando. ¡Dios! Lo hacen a ese sentry. Lo veían perfectamente. Team wipe absoluto y completo. No sé. Ya, doble de regeneración. Me parece muy roto. Y la pilladita sobre Lowell. Es tú, lagunazo. Blaze. Se fue, ¿no? Se fue al hoyo, sí, sí. Se fue al hoyo. Pensé que habían intentado salvarlo de algo. Ghost. Que tiene ya la visa. Ahí vemos parando a Oli Levens. Y a Aegis. Lo que tiene es supervivencia extrema. Le persigue Kaka por el lateral. Poniendo un poco de miedo en el cuerpo de Papalazzi. Que activa esa BKB. Empieza a recliquear a su espaldita. Pero Ghost también zoneando. Desaparece el pobre Warlock. Ghost con el Rage activado. Va a poder activar el segundo con el saltito de Leather Shock. Lo que intenta escaparse. La línea está completamente destrozada. ¡Ale! ¡Qué buena la Aegis! ¡Pieco Cotion de Oli Levens se lo come! ¿Puede agarrar? Sí. También. Abajo. Abajo. ¡Ojo lagunazo! Blaze. No hace falta nada más. Esto es favorable realmente. ¡Uy! BKB sobre Kaka. Pero Ghost responde destrozándole. Y encima viene también Maybe. Maybe. El intento de salvar por parte de la frente del caos no fue suficiente. Piu desaparece. Es que daguea para ir a por Papalazzi. Se tiene que meter la maldición. Pero fíjate que está saliendo de base ya con media vida. Con frontlaner. Ahí. Disruptor. Uh! Piu. La metrallita de Maybe. Uy. El que entra es Chalice. Que este sí. No activó la BKB. No entiendo muy bien por qué. Maldición del invierno. Aunque es con Kaka. Kaka no va a hacer mucho daño. Y no le hacen nada porque le estaba pegando a la Ursa. Ursa. Destrozado en manos de Ghost. BKB activado. Persecución sobre D.Y. Ahora ha cerrado para ganar los segunditos. Oli Levens. Que sí que consigue stunear por lo menos. Y si nada. Ya está. Deja de sufrir 47 Ks en 36 minutos. Wow. Qué aberración de valor neto. Pero yo, Ron, no sé si haya visto nunca algo tan grande.